Hola, hola. Bienvenida. Muy maravilla. Gracias por representarnos. Muy buenos días. ¿Cómo están? Bien. ¿Vos? ¿Y vos? ¿Estás bien? Muy bien. Estoy en la media hora del trabajo, pero es muy contenta de estar con ustedes. Bueno, contanos un poquito cómo fue esa experiencia. Bueno, la verdad es que increíble. Como ustedes saben, hace cinco años que estuve esperando esta oportunidad y siento que lo logramos. Siento que Uruguay sonó, que estuvo fuerte. Y vamos por más, por supuesto. ¿Cómo fue la previa cuando llegaste? ¿Cómo fue el recibimiento? ¿Cómo fue el encuentro con las otras representantes? Increíble. Les juro que las extraño muchísimo porque la energía y el compañerismo es algo para destacar este año, sin duda. Y estuvimos con muchos cuidados, principalmente por la situación en la que estamos viviendo. Cuidados con sobre todo, pero increíble, increíble la experiencia. Y les juro que ya extraño. Estoy inmonté y no puedo creer que haya pasado una semana. Lola, ahora ya estamos viendo en imágenes el traje que usaste, que causó muchísima repercusión. Contanos cómo fue la idea de hacer esto. Exactamente, mirá. Luego de mi coronación, muchos jóvenes de la comunidad me escribieron dándome mensajes de apoyo. La verdad es que ellos fueron los que me inspiraron a llevar este traje. A todos esos chicos que están guardando lo que sienten, que están reprimidos, que viven siendo acosados. Y no solo eso, que Uruguay, como siempre digo, es un país pionero en leyes pro a la comunidad. Entonces, fue eso y un conjunto de también decir, no es la primera vez que represento a Uruguay. Ya en tres ocasiones había llevado nuestras danzas típicas, como lo es el carnaval, por supuesto. Y este año quería apostar por algo distinto, por dar un mensaje. Y otra cosa a destacar es que este año no era obligatorio llevar un traje típico o un traje fantasia. Por eso aposté este año por dar un mensaje de empatía y de paz. ¿Y tuviste que pedir permiso a los organizadores del evento? ¿Tuviste que avisar, bueno, llevo un mensaje en mi vestuario o no? No, la verdad es que todo con mi organización lo teníamos hablado. Por supuesto que antes de llevar el traje hay que enviarlo a la organización Miss Universe. Y ellos dieron el ok. Incluso la organización mismo me dijo, estamos muy orgullosos. Porque no solo yo, sino que dos representantes también llevaron unos mensajes increíbles con respecto a situaciones que estaban pasando en su país. Y bueno, con el voto del público logramos estar en el top 3. Nos nombraron en la final y la verdad es que es un orgullo para mí. Claro, es algo además, algo tan visible donde se ve por millones de personas en diferentes partes del mundo con diferentes realidades sociales, políticas y económicas. Digo que muchas de ustedes aprovecharon esas plataformas como para dar determinadas reivindicaciones, ¿no? Exactamente, y no solo eso, que Uruguay sonó en todo el mundo porque salimos en el New York Times, salimos en CNN, en cadenas televisivas, que la verdad es que lo que no pasaba hace mucho tiempo. Y como vos decías, aprovechar esta oportunidad para dar un mensaje. Porque Miss Universe hoy en día es una plataforma. Yo ya no lo llamo certamen de belleza. Yo ya lo llamo como una plataforma de empoderamiento. Y que nosotras tenemos un espacio para comenzar eso, por sobre todo. Claro. Obviamente que entre ustedes, me imagino que cuando están ahí, de repente podés llegar a la percepción de decir, bueno, ¿quiénes pueden estar en la definición? En definitiva, la ganadora fue la mexicana. ¿Tuviste oportunidad de conversar con ella? ¿Fue una justa ganadora para vos? Sí, claro. Claro que sí, tuve la oportunidad de compartir desayunos, almuerzos. Y eso sí es una mujer increíble. Y creo que todas, todas las que estamos ahí, teníamos un mensaje para dar. Pero yo estoy muy contenta con los resultados. Pero aquí en mi cuenta somos todas ganadoras. Porque todas nos llevamos una experiencia increíble. Y tenemos el honor de representar a nuestro país. Eso es muy importante para nosotros. Es un premio muy grande. Sin duda. Si además pudiste dar tu mensaje, quedar como en la historia de Miss Universe. ¿Y cómo sigue tu carrera de ahora en más? ¿Cuáles son tus planes, tus proyectos? Bueno, les cuento que hay muchos proyectos en cuanto a la televisión. Tengo algunas invitaciones para participar en televisión. Pero, por supuesto, en cuanto al mundo Miss, creo que me voy a dar un descanso por este año. Aunque hay muchas propuestas. Por supuesto, seguí con mi trabajo, con mi vida. Porque yo ahora estoy trabajando y no trabajo de modelo. También, por supuesto, seguí con mis estudios. Yo ya me gradué. Pero ya digo, es que el conocimiento no ocupa lugar. Por eso quiero anotarme para seguir estudiando y seguir feliz, disfrutando. Porque todavía no se terminó. Falta que otro representante sea nombrado este año. Pero seguir disfrutando del título. Lola, ¿y cómo fue la respuesta de los seguidores? Porque ahora teniendo estas plataformas, las redes sociales y demás. ¿Cómo fue la respuesta de muchos uruguayos? Y si tuviste respuesta también de otros países. Exactamente, sí. Bueno, con respecto al traje, hubieron comentarios positivos. Pero, como todos sabemos, comentarios negativos. Y lo entiendo. Y como puse en mis redes sociales, yo estoy a favor de la libre expresión. Pero no de la libre agresión. Por eso eso hoy me impulsó a llevar a cabo un proyecto social junto a mi organización sobre el ciberacoso. Porque el ciberacoso no es un chiste. Muchas personas se suicidan por eso. Y es importante que hablemos sobre este tema. Porque hay comentarios muy dañinos. Y realmente, si yo no contara con el apoyo de mi familia, si no yo no fuera una persona fuerte, puede que me destruya. Porque hay muchos comentarios homofóbicos. Hay muchos comentarios diciendo que no represento a Uruguay. Pero necesito que se tomen el tiempo para escucharme. Y que sepan que va más allá. O sea, que a Uruguay yo lo estoy representando desde que a mí me nombraron mis universos Uruguay. No solo en ese minuto, en la pasarela. Es mucho más que eso. Por supuesto. Hay que tratar de rescatar lo lindo. Exacto, exacto, Coco. Lo decimos siempre. Las redes sociales a veces se prestan para eso. Pero hay que tratar de rescatar lo bueno. Yo creo que hay que quedarse con eso. ¿Cómo fue el recibimiento después que llegaste de tu familia, de tus amigos? Increíble, increíble. Muy emocionante. Como les digo, por muchos años estuve esperando este momento. Estoy feliz. Pero vieron, sentí como una sensación de decir, wow, ya llegué, ya cumplí la meta. Y ahora que como que me quedaron muchas emociones, obviamente cuando volví como que relajé, dije, wow, ya se terminó esto. Pero tengo mucho impulso para seguir, seguir ayudando a chicas también. Y erradicar el pensamiento que existe en Uruguay de que los concursos solo es una cara bonita, como es. Si no, hoy, ese universo ha demostrado que no es importante la altura, que no es importante las medidas, de que sí puede ser un espacio para que nosotras nos empoderemos aún más. Tal cual. Lola, muchísimas gracias. Por supuesto. Y bueno, a disfrutar de este momento. Y otro aplauso como al principio. Que pases muy lindo. Felicitaciones. Los quiero mucho. Muchas gracias. Gracias a vos. Beso grande. Qué maravilla. Qué maravilla. Me encanta. Pa' adelante o pa' allá. ¿Qué crees que te diga? Obviamente. Y está bien lo que dicen las redes sociales que lo vimos diciendo, ¿no? Por supuesto. Constantemente. Me gustó. Gente para libre opinión, pero no libre agresión. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo seguimos?